Temuco sigue liderando las peores cifras de contagios en la región y tras confirmarse 176 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas, el total de casos activos en la comuna se elevó a 848 personas. Las otras comunas que registraron los mayores aumentos de contagios fueron Padre Las Casas con 39 casos, Pitruvquem con 38 casos y Vilcún con 35 casos. El intendente Víctor Manoli dijo que la responsabilidad de las malas cifras sanitarias es de los habitantes de la región, que no han sabido mantener la prevención y no han respetado las cuarentenas. La responsabilidad de que estemos en cuarentena es absolutamente de la gente, porque la autoridad sanitaria, de acuerdo a la información que entregan de las regiones, es donde se toman las medidas disciplinarias, porque son medidas disciplinarias. No crean que una cuarentena es un beneficio, no, es un castigo, donde se priva de libertad, ¿no es cierto?, y se restringen la movilidad y por eso que el llamado es al autocuidado, tenemos que bajar los índices. El Ceremi subrogante de salud, Álex Olivares, recordó que todos los controles se intensificarán en la región durante el fin de semana, porque las 32 comunas estarán en cuarentena total. Mañana es el primer fin de semana en que toda la región de la Araucanía va a estar en cuarentena, hay comunas que van a permanecer en paso 2, por lo tanto la población debe recordar que el fin de semana les toca restricción al desplazamiento y por lo tanto van a tener que cumplir con las medidas de aislamiento que ha decretado la autoridad. Y esto es producto del alza sostenida de casos, ya tenemos una cifra hoy día de casos nuevos que es una cifra récord para la región, es una de las cifras más altas en lo que va de la pandemia y por lo tanto tenemos que hacer más estrictas las medidas para el control de la pandemia. El último balance del Ministerio de Salud confirmó que en las últimas 24 horas se registraron cuatro víctimas fatales por coronavirus y 527 nuevos contagios en la Araucanía. El total de casos activos se elevó a 2.514 personas. Los contagiados en unidades de paciente crítico son 115 personas y de estas 70 permanecen conectadas a ventilación mecánica. Los contagiados en unidades de paciente crítico son considerados...